La iniciativa privada y el sector obrero, a partir de enero del 2024, el salario mínimo de 248 pesos con 93 centavos, pues se modificó, se ajustó el salario mínimo y quedará en esto porque fue un aumento del 20 por ciento y bueno, pues este aumento va a beneficiar de manera directa a más de 6.5 millones de trabajadores inscritos en el IMSS. Es necesario agradecer el apoyo del sector obrero y del sector empresarial, sobre todo de este último, porque ellos aceptan este incremento. Es decir, hubo un acuerdo, nos pusimos de acuerdo el sector obrero, el sector empresarial y el sector público. Bueno, en la zona libre de la frontera norte pasará el salario mínimo de 312.41 a 374.89 centavos. Y en la línea telefónica se encuentra Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base. Gabriela, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luquita. Gracias por estar en tu programa. Oye, Gabi, ¿cómo ves este incremento? ¿Es para ponerse de buenas? ¿Cómo lo ves? ¿Es un avance para la clase trabajadora? Mira, sí, es muy positivo, obviamente, para los trabajadores. Inclusive, esto también genera presiones al alza sobre los demás salarios contractuales. Esto es porque quien percibe un poco más que el salario mínimo, pues también observará que su salario va para arriba. Sin embargo, del otro lado, pues vemos que los empresarios, pues obviamente van a tener mayores costos laborales. Y además, también esto representa un riesgo para la inflación para el siguiente año. Aunque, bueno, ya la mayoría de los analistas esperábamos un incremento de esta magnitud en el salario mínimo. Y bueno, hace unos años, los incrementos en los salarios mínimos, la verdad es que prácticamente no generaban presiones al alza sobre la inflación, porque solamente el 19% de los ocupados percibía un salario mínimo. Y a la última estimación, que es el tercer trimestre de este año, el 33% de los ocupados ya percibieron un salario mínimo. Y esto es precisamente por los incrementos que se han dado. Ya con este 20% de incremento para el 2024, en este sexenio se ha observado un alza de 181% en el salario mínimo. Ahora, Gaby, se habla de que ya será de 7 mil pesos y cachito el salario mínimo, pero que para salir de la pobreza se necesitaría todavía mucho más dinero, alrededor de 8 mil y cachito. ¿Tú cómo ves? ¿Se va a seguir ajustando el mínimo? Mira, yo creo que sí, que van a seguir los incrementos en el salario mínimo, pero sobre todo esto sería muy bueno si viniera acompañado de disminución en la informalidad en México. Sobre todo porque los que están en la informalidad no tienen prestaciones de ley y en muchas ocasiones no perciben ni siquiera un salario mínimo. Y en esa situación, en el esquema de informalidad, está alrededor del 55% de los ocupados en México. Entonces, yo creo que para poder decir que el mercado laboral está avanzando, realmente habría que disminuir la tasa de informalidad. Para salir de la pobreza, ¿cuánto debería ganar alguien, Gaby? No traigo aquí el dato, pero sí se tiene que incrementar todavía alrededor del 15% el salario mínimo. Y además también, como calcula el Coneval, la pobreza laboral que hay alrededor todavía del 40% de la población que está en esa situación, yo creo que se tienen que generar también políticas públicas de incremento en la tasa de escolaridad, abrir también mayores oportunidades. Creo que sí queda un buen camino por recorrer, no solamente el crecimiento en el salario mínimo, que de por sí obviamente es positivo, pero creo que hay otras cosas que también se tienen que realizar para ir avanzando en este tema. Ahora, de acuerdo con lo que tú escribías en tu cuenta de X, decías, a ver, atentos, el precio del peso frente al dólar, bueno, pues sí está un poquito más fuerte, pero no fue por este tema del salario mínimo, o sea que no celebren en ese sentido. Sí, la apreciación del peso el día de hoy tuvo que ver más bien con las declaraciones del presidente de la FED, de Powell, que el mercado lo percibió un poco menos restrictivo, y también debilidad del dólar, definitivamente, pero no fue por lo del salario mínimo. Si hubiera sido por lo del salario mínimo, hubiera reaccionado inmediatamente, que se dio a conocer la noticia, y más bien la apreciación del peso se dio después de la declaración de Powell. Muy bien, pues, Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, estimada Lupita, buenas tardes. Hasta luego.